El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre y fue inaugurado en 1999 en Trindad y Tobago. Luego se extendió a Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Perú, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Escocia, España, Estados Unidos, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Jamaica, Malta, Moldavia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y Vietnam. Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador, abordar temas de salud de varones jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad. Julián rompió con estas tendencias y optó por ser profesor de preescolar, trabajo que muchos considerarían no apto para un hombre. No se trata de género, se trata de la personalidad de cada una de las personas. Digo, normalmente, más bien en todas las que he estado de preescolar, soy el único hombre. Y he estado en varias escuelas en las que el único que jamás ha pegado un grito soy yo. Yo me dedico a dar clases desde hace casi 15 años. Precisamente como trabajé con todos los niveles, es el nivel que más me gustó. Son muy nobles los niños y es muy lindo trabajar con ellos. ¿Quién de ustedes se lava los dientes en su casa? A pesar del amor y dedicación con el que este maestro enseña a sus alumnos, se ha tenido que enfrentar al rechazo de padres de familia. Uy, no, pues si te dijera, es la parte más complicada. Un hombre en preescolar, pues no es muy común y a muchos sí les da miedo, ¿no? El primer día de clase, de 22 alumnos, 21 papás fueron a pedir que los cambiaran de grupo. Es porque como con un hombre. Pero a fin de año, 22 papás fueron a pedir que yo fuera su maestro el siguiente año. Vamos a utilizar nuestro libro. Lo usual es que las mujeres sean quienes enseñen en estos niveles educativos, por lo que tiene que lidiar con varias cuestiones. Mira, me da risa. Mi gafete, si lo ves, dice educadora. Si ves los gafetes de los niños, dice nombre de la educadora. Si ves tus cartillas de evaluación, dice nombre y firma de la educadora. Y además me presento con mi directora y pues también fue raro para ella, fue extraño. Hasta pensó que venía yo como maestro de música o algo así. Ya le dije, no, 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 soy su maestro de grupo. Sin embargo, cuando las risas, la alegría, las ganas de regresar una y otra vez a la escuela están presentes en sus alumnos, para este maestro lo demás es lo de menos. Algo que se me hace a mí, pues hasta incongruente, hasta si quieres verlo así, es que haya tan pocos hombres en preescolar, cuando la mayoría de los hogares la figura que falta es el padre. Entonces yo, ven en mí la figura que les hace falta en casa. Promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad, con todo el nivel de reconocimiento de este día, es mucho menor al del análogo al Día de la Mujer, que tiene carácter oficial en muchos países. Oficializar un Día del Hombre con la intención de promover equidad entre hombres y mujeres, es como decir si tenemos un Día de la Indígena para reconocer que históricamente han sido violentados. En 1999 la iniciativa nació tras una propuesta de Jeremy Teluskin, activista del Movimiento de Familias. Noté que no había un día para los hombres, algunos dicen que es el Día del Padre, pero ¿qué pasa con los niños, los adolescentes y los hombres que no son padres? Los países latinoamericanos que lo celebran son Argentina, Bolivia,